¡Para el piso y cuantos! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Abre el piso! ¡Abre el piso! ¡Abre el piso! ¡Abre el piso y cuantos! ¡Eresos que le gustan estas! ¡Esta línea de este simbolote! ¡Al ritmo de las guitarras de Pará! ¡Están evacuando! ¡Miramos que los guitarras de Pará! ¡Para Tupaco! ¡Cantina! ¡Cantina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!